Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tuto, no hay nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama y tiene poco En un rato te busco, voy a estar con un bruto Tuto, no hay nadie como tú Tuto, no hay nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama y tiene poco En un rato te busco, voy a estar con un bruto Tuto, no hay nadie como tú Tuto, no hay nadie como tú No sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tuto, no hay nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama y tiene poco En un rato te busco, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama y tiene poco En un rato te busco, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama y tiene poco En un rato te busco, voy a estar con un bruto Tuto, no hay nadie como tú 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 ¡Suscríbete!